No lo puedo entender, la caricia de mi madre se hizo un sueño de ver A un muchacho que creciera y que tuviera valor En la ciudad de Bayupar se lleva a cabo la Feria de la Vida Organizada por el Hospital Eduardo Arredondo Daza Donde se hace una serie de recomendaciones para la prevención y control de la conducta suicida Ya que en la ciudad de Bayupar este indicador va en aumento Estamos celebrando nuestra primera Feria de la Vida Tenemos cinco Ferias de la Vida programadas dentro de nuestro plan de acción en salud Y es todo el componente de prevención de la autoeliminación Estamos difundiendo el valor de la vida, los factores de protección de la vida Que las personas sepan identificar la depresión Cuando nuestro familiar no duerme bien, que cambió su apetito Que manifiesta no querer vivir, que cambia su comportamiento, que se torna agresivo Debemos estar atentos para iniciar una ruta de atención integral en salud mental Y por supuesto los factores de protección de la vida Como una buena comunicación familiar, la funcionalidad familiar Las demostraciones de afecto y autoestima Dentro de nuestro plan de acción en salud tenemos actividades Dirigidas a promocionar la salud mental y a prevenir los trastornos mentales En este caso la Feria de la Vida difunde el valor de la vida Y de la misma manera socializamos a la comunidad en su conjunto La ruta de atención en salud mental Porque todos tenemos derecho a una atención digna y con calidad Para prevenir los factores de riesgo de la depresión La policía con el abrazotón Oye Juan Carlos con el abrazotón Mira mi gente con el abrazotón Iri Iri con el abrazotón